Son tus recuerdos que están, matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te hace esperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy Como si el viento adivinara, de la nostalgia que te embarga Solo en frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor, es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte, te amo mil veces Te amo Palmas arriba Esa palma que suene por el Ecuador Y el mundo entera arriba esas palmas El dueño de la cumbia, Rina Son tus recuerdos que están, matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te hace esperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy Palmas arriba Como si el viento adivinara, la nostalgia que me embarga Solo en frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Un saludo a todas las mamacitas y las mamasotas Arriba, hey Gaby, Gaby Son tus recuerdos que están, matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te hace esperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy Como si el viento adivinara, la nostalgia que me embarga Solo en frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo ¡El dueño de la cumbia! ¡Renadio!